¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú te fuiste ¿Sabrá Dios cuántas cosas es de que me dejaste completamente triste? Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentres Ya de llegar me olvidó Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Este día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Este día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado